Mi nombre es Alma Ligia González y pertenezco a la Asociación de Mujeres Son Nacientes de Costa Vega, ANZONAR. ¿Y cuánto tiempo lleva este negocio? Este negocio va sobre los cuatro años. ¿Y cómo empezaron? Iniciamos con un grupo de mujeres rurales, del casco rural. Iniciamos por las necesidades económicas de las diferentes mujeres que queríamos trabajar. ¿Qué tipo de necesidades económicas hay? ¿Dónde hay escasez? ¿Actualmente? Sí. Bueno. ¿Dónde hubo hace cuatro años? ¿Dónde hubo hace, cuando iniciamos? Bueno, las diferentes necesidades económicas consistían en falta de alimentación completa para las familias, los hijos de la socia que conformábamos este grupo, falta económica en el aspecto de los hijos de nosotros que no tenían acceso a las universidades, a las escuelas, con costo los mandábamos a la primaria. Y ahorita, luego, las diferencias económicas en el aspecto de la vivienda. Vivíamos en unas necesidades, si usted le puedo decir, paupérrimas completamente. ¿Cómo eran las casas? Mi casa se me cayó prácticamente, por la que era muy vieja, el techo podrido, y las paredes en un invierno muy fuerte se vinieron, y yo no tenía, sí tenía que vivir porque no tenía a qué recurrir. El día de hoy, la mayoría de las socias, unas han adquirido sus solares, otras las hemos reparado, otras, nuestros hijos los tenemos en universidades, se están preparando. El cambio ha sido 100%. ¿Y cómo han mejorado los ingresos? Los ingresos nos han mejorado en el aspecto de que nosotros trabajamos, tenemos un salario, y trabajamos también horas extras elaborando el jugo, porque, digamos, si hay pedidos grandes, nosotros ganamos más. A medida de que se nos aumente el mercado, nosotros tenemos mayores ingresos. ¿Y puedes mostrarme cómo es el sistema, el proceso de producción? De producción, bueno, aquí inicia la selección de la fruta. Aquí la seleccionamos, fruta que no esté golpeada, maltratada, que esté sana completamente. Luego pasa a este lugarcito, donde se lava, bien lavada, con agua clorada. Aquí se lava y la fruta se echa a esta pila, porque ya el agua está clorada, a como lo pide el Ministerio de Salud. Luego pasa a este lugar, a esta mesa, donde es pelada en bandejas. Se ponen unas bandejas y aquí es pelada y picada. Luego, cuando es picada, pasa al proceso de licuar. En esta licuadora. Entonces, ¿les dieron a esta licuadora o lo compraron ustedes? Sí, el IDR. El IDR. Este fue lo que está vestibulado en el plan de negocio. ¿Cuánto cuesta uno de estos? Esta nos costó 150 dólares. Ok, es una inversión. Sí, es una inversión grande. Ok, ¿de ahí dónde van? Luego, el jugo es elaborado ya con agua purificada. Con agua purificada, porque el agua de aquí no es nada buena. Entonces, decidimos adquirir esta pequeña planta de agua de purificación, para que el jugo vaya en mejores condiciones. Y esto, ¿cuánto les costó? Esto nos costó 3,025 dólares. Oh, esto es la inversión más alta. Sí. ¿No? Sí. Sí. ¿Pero vale la pena? ¿Por qué puedes ya vender el producto? Un producto, sí, un producto de calidad. Ya nosotros lo hemos garantizado para la ciudadanía. Luego, pasamos de aquí, la fruta, esta puerta se mantiene cerrada, y la fruta ya licuada o la pasa a este lugar. Aquí, y es aquí donde se esterilizan los envases. Aquí es la esterilización, lavado de los envases allá y esterilización aquí. Luego, el jugo pasa para acá, a cocerse en estas ollas de 80 litros la capacidad. Son ollas de acero inoxidable. Son ollas de acero inoxidable porque nos lo exige el Ministerio de Salud. Las cocinas, dos cocinas industriales. Y esta otra, lo mismo, estamos cociendo aquí y cociendo en las dos. Luego pasa a este extractor. Es medido, tráigaselo. La temperatura. Es medida la temperatura y aquí pasa al envasado. Luego, que es envasado el jugo, pasa a taparse aquí. Ya tapado, se envasa caliente. Pasa por... Traigas un jugo para hacer que la mostrata como se ve más. La demostración. Este es el termómetro para medir la temperatura. Se envasa a 87. Se envasa a 87 grados. Cuando esté hirviendo... Cuando esté hirviendo el juguete, está bien caliente. Nosotros agarramos el termómetro. Lo introducimos. Y le vamos viendo, cuando ya está a 87, entonces nosotros empezamos a empasar. Eso quiere decir que ya está limpio, está... Ya está listo para que él no se pase de cocción. No esté muy cocido, que no pierda los nutrientes. Entonces es envasado a esa temperatura. Y pasa a envasarse. Aquí el jugo es envasado aquí, caliente. Pasa para acá, se tapa a presión. Y cuando ya hay jugo, tal, se voltea. De esta manera. Así. Para que, por si alguna bacteria queda en el tacón o algo de aire, aquí se mueve. Y pasa por un choque térmico de lo caliente a lo frío. Pasa a una pila de agua o lo metemos a las pilas y lo sacamos para que ya el jugo esté completo ya para ingerir. ¿Y dónde venden el jugo? Tenemos un convenio con la alcaldía de Condega que le entregamos 70 galones semanales para los alumnos de las escuelas rurales de escasos ricos. Entonces no solamente está ganando más dinero, sino también está dando un producto saludable a los niños. Pretendemos en un futuro, es nuestra meta, que el FIDA, que el IDR sigan preocupándose por nosotras porque pretendemos garantizarle a la alcaldía, a la ciudadanía, la galleta nutritiva. ¿Qué pensamos elaborarla en nuestro plan de negocio que es el de repostería?